Un hombre falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul tras recibir varias heridas de arma blanca de parte de su cuñado. El fallecido respondía al nombre de Jesús Concepción Enríquez, mejor conocido como Chu, de 40 años de edad, en tanto que su victimario fue identificado como José Ramón Geraldino, alias Felo. Eso puede haber sido un hecho. Él pasó por allá a eso de las 8, de las 9. Él pasó por mi casa y me dijo, si un tío, yo estaba sentado afuera, me dijo, si un tío, yo te bendiga, si yo. Pero ya y para allá yo no sé más nada. En tanto que la Policía Nacional activa la búsqueda de José Ramón Geraldino para que responda por el hecho. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.